... Primero que todo Juan Pablo fue elegido como la figura de la cancha, le quiero entregar esta medalla por ser la figura de la cancha y felicitaciones, gran trabajo y que bueno, que bueno y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿enfrentan un partido ante un rival muy difícil? Pues sí, ese rival está muy difícil y pues nos costó hacer goles, pero no podemos hacer uno. Bueno, ¿qué le dijo el profe para enfrentar este compromiso? Hay muchas instrucciones por parte del bolsillo Joby. Que estuviéramos muy concentrados en la cancha y ya. Bueno, ¿ahora qué viene para la fase de cuartos de final? Pues la verdad no sé. Hay equipos que ya han enfrentado, ya los conocen, ¿le gustaría enfrentar a algún equipo en especial o el que sea? No, el que sea. Para ser campeón hay que ganarles a todos. Pues sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.